A ver, primero, esto es una crítica que se ha levantado del Partido Republicano. Yo creo que es bien imprudente cuestionarle al presidente con quién define él armar una delegación internacional. O sea, creo que es más cuestionable cuando el expresidente Sebastián Piñera invitó a familia. El presidente Gabriel Boric no está invitando a sus hermanos a hacer negocios a China. Está armando una delegación nacional de ministros y ministras de Estado junto con otros representantes del mundo económico, empresarial y además cultural porque con esa delegación, y así lo ha definido el presidente junto a la Cancillería, no yo, porque no soy yo la que define esta gira. ¿Usted no pidió ir? Obviamente no, si el presidente define con quién va. No tengo que preguntar, no sé si es obvio, se lo tengo que preguntar. No pidió ir. Lo que pasa es que lo que hacen los gobiernos con esta gira es que las armas Cancillería, así funciona, con el presidente y con el equipo de presidencia, porque son sus atribuciones. Y va en la línea de una política de Estado también, que es la Asociación Integral Estratégica con China, porque China le ha interesado que Chile sea parte de esa Asociación Integral Estratégica. O sea, ya China es el primer socio comercial de Chile. O sea, en 2022 vamos a ahorrar con alrededor de un 40% de nuestros productos que se exportan y se venden a China. ¿Por qué? La Asociación Integral Estratégica